Fallece en Roma el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán. En directo, la periodista Valentina Alarraqui. Nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje. Desde el Vaticano. Valentina, ¿Cómo estás? Te saludo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo estás, Emanuel? Gracias, pues danos detalles de esto que ha acontecido en las últimas horas. Sí, mira, esta mañana a las seis quince de la mañana a tiempo de Roma falleció el cardenal Javier Lozano Barragán después de prácticamente una semana de agonía. Él se cayó aquí en su casa hace una semana, fue hospitalizado en la clínica Sampio 11, donde ya había estado hospitalizado en repetidas ocasiones. Y al día siguiente prácticamente lo devolvieron, regresó a su casa. Primero porque él quería volver a su casa y luego porque los médicos dijeron que ya no podían atenderlo, ya no había nada, digamos, que hacer para aliviar su situación. Padecía, pues, últimamente, digamos, de una, de problemas en los riñones y, bueno, también al final de una crisis respiratoria. El cardenal era una persona con una fuerza extraordinaria, de hecho, el papa Francisco, a quien conocía desde hace décadas, porque se conocieron cuando el entonces, todavía antes de que fuera el cardenal Bergoglio, se veían en Argentina cuando el cardenal viajaba a aquel país. Le llamaba Lázaro porque siempre resucitaba. En los últimos años fue sometido a 14 intervenciones quirúrgicas, todas muy serias y siempre, siempre se recuperó. Bueno, en esta última ocasión no fue así. El cardenal cumplió 89 años el pasado 26 de enero. Y, bueno, su situación, su salud, digamos, ya se había deteriorado bastante. El cardenal Lozano fue el prelado mexicano con el más alto cargo aquí en la Santa Sede. Llegó a Italia hace 25 años por voluntad del papa Juan Pablo II, quien lo llamó para que fuera el presidente del Pontificio Consejo de los Operadores Sanitarios. Dicho de otra manera, era el secretario de Salud de la Santa Sede. Y con ese cargo, pues, viajó a 43 países. El cardenal era un hombre de una cultura y de un nivel teológico altísimo. Escribió 40 libros. Y, bueno, se desempeñó en esos años desde finales de... Bueno, lo nombró el papa Juan Pablo II en 1996. Llegó aquí a principios de enero de 1997. Y permaneció en ese cargo hasta 2009, cuando ya por motivos de edad le presentó la renuncia al papa Benedicto XVI. Él estuvo en el cónclave como cardenal elector en el cónclave del que salió elegido justamente el papa Benedicto XVI. Como te decía, mantenía una relación muy cercana con el papa Francisco, quien incluso lo visitó el viernes pasado. Imagínate, después de celebrar la pasión de Cristo en la Basílica de San Pedro, y antes de ir al Coliseo para presidir el rito solemne del Viacrucis, vino a saludar al cardenal a su casa para, de alguna manera, bueno, saber cómo estaba. Y, de alguna manera, pienso yo ya, pues, despedirse de él. Cada vez que el cardenal estuvo hospitalizado, el papa Francisco fue a verlo, hablaba directamente con los médicos. Le pedía incluso a los médicos que le reportaran directamente acerca de la evolución de la situación de salud del cardenal Lozano. Siempre se hablaban por teléfono, bromeaban muchísimo. Te repito, el papa lo llamaba Lázaro. El cardenal nunca perdió la costumbre de llamarlo Mario, porque así lo llamaba cuando se conocieron en la Argentina. En fin, llevaban una relación muy, muy cálida. Lo que se sabe hasta este momento, que el cardenal permanecerá en la capilla de su casa en Roma, en el Trastevere, hasta el jueves por la noche, cuando será trasladado a la capilla de San Esteban, en el Vaticano, para que pueda ser preparado, porque el cardenal pidió no ser incinerado y expresó su voluntad de volver a México, para ser enterrado en el santuario de la Virgen de Guadalupe de Zamora. En Zamora se encuentra su casa y también la sede de la fundación dedicada a su mamá Lolita. Entonces, permanecerá hasta el día lunes en la capilla de San Esteban, allá en el Vaticano, donde también después de que se le prepare, fungirá como cámara ardiente para que todas las personas puedan pasar a despedirse de él y los funerales tendrán lugar en la Basílica de San Pedro y lo más probable es que sean presididos por el papa Francisco. Valentina, tú lo conocías y lo conocías muy bien, tuviste una relación cercana con el cardenal. ¿Cuál sería la huella que deja? Yo creo que era un gran teólogo, un hombre que fue acusado, digamos, de ser conservador en la doctrina, pero un hombre muy, muy firme en los principios de la doctrina, que él defendía contra capa y espada. Es muy conocido por sus posiciones muy fuertes sobre la eutanasia, sobre el aborto, sobre la relación entre personas del mismo sexo. En fin, es un hombre que siempre estuvo muy, muy apegado a la doctrina. Deja unos escritos impresionantes, te digo, como 40 libros de teología, pero también de bioética. Yo creo que como secretario de Salud del Vaticano hizo unos estudios importantísimos sobre todos los aspectos relacionados con la vida, con la muerte, con el dolor, con la enfermedad, y creo que en estos momentos este sea su principal legado. Aunque ejerciera como obispo auxiliar a nivel pastoral en la Ciudad de México, y luego fuera obispo y arzobispo en Zacatecas, donde obviamente desarrolló una importante labor pastoral, participó también en los trabajos de la conferencia del Episcopado Mexicano y Latinoamericano, pero yo creo que su huella importante es todo, son estos escritos sobre bioética, sobre la ética en la medicina, con cuestiones que finalmente son vitales. Y bueno, él fue un hombre también, además de cercano al Papa Francisco, un hombre muy cercano al Papa Juan Pablo II, porque incluso cuando era arzobispo de Zacatecas, logró que el Papa Juan Pablo visitara Zacatecas por unas horas en mayo de 1990, y ahí ocurrió algo impresionante porque hubo un milagro de un niño enfermo de leucemia, que se llama Herón Badilla, el Papa, y fue presenciado por el Cardenal Lozano Barragán, porque cuando venían saliendo del aeropuerto hacia la ciudad, todavía a pie, el Papa Juan Pablo vio a una mamá que cargaba a un niño en brazos, su rostro estaba totalmente carcomido, no tenía pelo por la quimioterapia, porque estaba desahuciado de leucemia, y el Papa Juan Pablo fue hacia esta mamá con este niño, y ellos llevaban una paloma, y Juan Pablo le dijo, suelta la paloma. Bueno, a los dos meses el niño se curó, el Cardenal Lozano vino al Vaticano, le entregó al Papa Juan Pablo II unas fotografías de este niño vestido de charro, que se había curado, y le dijo, Santidad, usted hizo un milagro. Y Juan Pablo II le respondió, no, yo no hice ningún milagro, yo solo rezo, pero Dios hace cosas maravillosas. Esa era la relación también muy estrecha que el Cardenal Javier Lozano Barragán mantuvo con Juan Pablo II, y luego una relación estrecha con el Papa Benedicto XVI, y finalmente ahora con el Papa Francisco. Claro, y llama la atención que ha estado en el primer círculo del Vaticano por muchos años, ha estado muy cerca de tres papas, y eso no ocurre con muchos, Valentina. No, la verdad no, creo que eso habla de su persona de la manera de que alguna forma supo relacionarse, no solo a nivel profesional, sino también a nivel humano, con estos tres últimos pontífices, y como te decía, él es el prelado mexicano, pues el único que ha estado en ese nivel aquí dentro del Vaticano, porque luego tuvimos a Monseñor Patrón Wong, quien fue secretario de todos los seminarios, un cargo que creó incluso el Papa Francisco para él, pero bueno, era a nivel de secretario y estuvo unos cuantos años. Mientras que, digamos, una carrera entre comillas, digamos así, una presencia tan fuerte de un prelado mexicano, nunca la había, aquí en la Santa Sede, nunca se había visto, nunca la habíamos tenido. Y aunado a esta presencia profesional, te repito, pues esta cercanía con los tres papas, porque incluso cuando estuvo hospitalizado, yo recuerdo que en 2013 fue el Papa Francisco a visitarlo, y te digo, siempre estaba en contacto con los médicos, pero también recuerdo una visita del Papa Emérito, ya Emérito Benedicto XVI, cuando llegó a estar en terapia intensiva en la misma clínica. Sí, esto habla, obviamente, de una relación profesional como cargo que él tuvo aquí, pero también de una relación humana muy, muy cercana con estos tres últimos pontífices. Más de dos décadas fuera de México, pero al final él decide regresar, regresar a Zamora, nos decías, que ahí sepultará en su cuerpo. Exactamente, su mamá también se encuentra en una cripta y se encuentra enterrada en el santuario de la Virgen de Guadalupe de Zamora. Entonces, después de que se celebren los funerales aquí, su cuerpo será trasladado a la Ciudad de México. También se estima que vaya a haber una celebración en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, porque cada vez que el cardenal viajaba, volvía a México, de Roma hacia Zacatecas, siempre se paraba en la Ciudad de México y lo primero que quería hacer al aterrizar era ir a dar gracias por su ministerio, por su vida a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Entonces, lo más probable es que también haya una celebración en el santuario de la Ciudad Mariano de la Ciudad de México y de ahí luego lo trasladen al santuario de la Virgen de Guadalupe en Zamora. ¿Con quién vivía el cardenal, Valentina? El cardenal vivía desde hace décadas con dos hermanas que yo siempre digo que yo voy a ser la que abra su causa de beatificación. La hermana Estela y la hermana Maru, la hermana Estela llevaba 45 años con él y yo creo que si el cardenal llegó hasta el día de hoy se debe en gran parte a todo el cariño, los cuidados de estas dos religiosas que de verdad fungieron como sus ángeles de la guarda, dos mujeres extraordinarias que hicieron mucho más de lo que tendrían que haber hecho, digamos que era atenderlo aquí en la casa, pero la verdad se transformaron en enfermeras, en todo. Y de verdad yo creo que él le debe la vida de alguna manera a la entrega, a la generosidad de estas dos grandes mujeres mexicanas que en todo momento, en todo momento lo cuidaron, lo acompañaron, lo asistieron, no durmieron por las noches, estuvieron en vela tanto en la casa como cada vez que fue hospitalizado. Yo de verdad he visto un testimonio de fe, de entrega, como pocas veces lo había visto y creo que son merecedoras, digamos, de muchísima admiración porque lo hicieron de una forma realmente extraordinaria y muchas veces cuando se habla de cardenales, de prelados, de obispos, no se tiene en cuenta que detrás de ellos, así como a veces se dice que detrás de un hombre hay una gran mujer, pues en este caso detrás de un cardenal hubo dos grandes mujeres, dos religiosas abnegadas y de verdad que dieron un testimonio de fortaleza, de entrega, maravillosos. Tengo entendido que has estado en la casa del cardenal hace algún momento. ¿Están llegando ya a darle el pésame a estas hermanas? Sí, han llegado ya, ha llegado algún cardenal, han llegado personas cercanas a ellas. Lo que más me ha gustado es que llegan, incluso en los días previos cuando todavía estaba agonizando, pues iban llegando el chofer, el ex chofer, por ejemplo, el encargado de la portinería donde estaba su dicasterio. Ese dicasterio lo dejó en 2009. Estamos hablando de muchísimos años y las personas que trabajaron con él pues en estos días estuvieron viniendo y hoy también llegaron a la casa del cardenal. Entonces eso me hizo pensar que de verdad también había sabido mantener, bueno, primero forjar y luego mantener esa relación humana con las personas que de alguna manera habían colaborado con él a todos los niveles, desde los más bajos hasta los más altos. Y creo que esto habla muy bien de él como persona, porque son las personas... Valentina, agradezco tu reporte. Muy buenas tardes. Empezaron a llegar. Gracias, Valentina. Agradezco tu reporte. Igualmente. Gracias a ti. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui. Corresponsal de telereportaje. Reportó desde el Vaticano. Yo regreso con más. XT. H. ¿Eh?